Muy lindo el traje, ¿eh? ¿De quién es ese traje? ¿De quién es ese traje? Preguntando. Sí, acá es tu chaleca. El traje es de etiqueta. Etiqueta. Sí. ¿Le gusta? Sí, muy elegante, sí. Muy elegante. Muy alto. Estoy muy facha, ¿no? Muy facha. Creo que me tengo que mirar. Estoy muy facha. Está facha. Muy brazo, muy brazo. No, estoy muy facha. Hola, Mirta. Está muy bien ese. Muy bien, informante. Muy bien. Tendría que estar en Hollywood. Ah, sí. Tendremos ir a Hollywood. Vos también, sí, a Hollywood. ¿Qué pareces de mollo? Somos de Hollywood. Mirá. Mar y Lili de Cabo. Somos de Hollywood. Bueno, mostrá tu ropa, Silvia, ya que estás de pie. Está muy elegante. Le aplaudimos a Alexander. Muy elegante, de verdad. Muy elegante. Muy lindo. Me gusta el hombre vestido de blanco. ¿Qué tenés puesto, Silvia? Un vestido de broderí. De la casa broderí. Ajá. Con manga. Muy linda. Una última moda al rayado, señores. Sí. Para la cama de la moda. No olvides decirlo. Miami Beach. Ja, ja, ja. Qué lindo. Miami Beach. Miami Beach. Miami Beach. Miami Beach. Muy lindo el vestido. Bueno, le aplaudimos. Mirá, tomá, bendito. Bien. Mar y Lili de Cabo. Somos de Hollywood. Bueno, mostrá tu ropa, Silvia, ya que estás de pie. Está muy elegante. Le aplaudimos a Alexander. Muy elegante, de verdad. Muy lindo el traje, ¿eh? ¿De quién es ese traje? ¿De quién es ese traje, preguntándole? Sí, acá hay tu chaleca. El traje es de etiqueta. Etiqueta. Sí. ¿Le gusta? Sí, muy elegante, sí. Muy elegante. Muy alto. Todo es muy facha, ¿no? Muy facha. Creo que me tengo que mirar. Estoy muy facha. Facha. Muy bra... Muy bra... No, estoy muy facha. Hola, Mirta. Está muy bien, es ahí. Muy bien, informante. Muy bien. Tendría que estar en Hollywood. Así. Sí, señor. Vos también, sí, a Hollywood. Mirá, somos de Hollywood, mirá. Muy lindo, me gusta el hombre vestido en blanco. ¿Qué tenés puesto, Silvia? Un vestido de broderí, de la casa broderí. Ajá. Con manga, así. Sí.